Retraso en el pago, pausas en trámites administrativos y nuevas gestiones fiscales son solo algunas de las complicaciones a las que se enfrentaron miles de ciudadanos cuando las empresas comenzaron a solicitar la constancia de situación fiscal del SAT. En espera para sacar la cita, bueno, casi un mes y medio. Más que nada es un poco tedioso porque yo creo que todas las empresas y todos los que están entrando a trabajar, pues están saturando toda esa parte en las instalaciones. Múltiples quejas por parte de los ciudadanos llovieron sobre el SAT reclamando el largo tiempo de espera y las dificultades para agendar una cita para obtener la constancia de situación fiscal. El Servicio de Administración Tributaria aclaró que en ningún momento ha solicitado dichas constancias y explicó que esto ha sido una exigencia por parte de las empresas o de los contratadores. En el caso de mi hermana y de dos amigas más, sí se vieron presionadas, inclusive me pidieron apoyo para ver si yo les podía ayudar a sacar su cita porque sí las estaban presionando en su trabajo. En mi empresa no me la está exigiendo, pero sí me dijeron que la tengo que entregar a fin de mes. La constancia fiscal. La titular del SAT, Raquel Buenrostro, explicó la razón por la que se da esta verificación de ciertos datos en la constancia. Dijo que es una medida preventiva contra las empresas factureras o las empresas fantasma. Históricamente, cada que se emite una factura, lo único que se verificaba por sistema era el RFC en el SAT. Y a partir de este año se puso una modificación en la miscelánea fiscal donde se decía que además del RFC, la siguiente por favor, íbamos a verificar el nombre y la razón social y el código postal. No sabía esto de la mañanera, de que había salido Raquel Buenrostro a decir que ellos no están solicitando la cédula, pero la cuestión es que muchas empresas sí lo están exigiendo. Por ahora no es obligatoria la constancia de situación fiscal, ya que se prorrogó hasta el 1 de enero de 2023. Este es el cambio establecido en el Código Fiscal de la Federación, lo que se conoce como la factura versión 4.0. Y si tienen el nombre correcto y el código postal, el patrón no les tiene por qué hacer exigible la constancia de situación fiscal. Primero para timbrar la nómina, lo que se dice para emitir la nómina. La otra, una cosa es la materia fiscal y otra cosa es la materia laboral. Ningún empleador puede condicionar el pago de un trabajo ya devengado por un trámite administrativo de ningún tipo. La saturación en las citas fueron consecuencia de dejar el trámite para el último momento, pero recordó que hay otras opciones para realizar sus operaciones. Se puede hacer desde lo que le llamamos el SAT móvil, el SAT ID, que es otra nada más con uso de contraseña, y el otro es el portal del SAT. Esos tres caminos se pueden utilizar sin necesidad de ir a la ventanilla. Pues también ellos que son una parte importante precisamente para los contribuyentes, pues sí estaría genial que agilizaran un poco más sus citas. En caso de que una persona se le condicione por no entregar la constancia de situación fiscal, puede denunciar de manera gratuita ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Sharon Smog, Canal 14